Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca y ya nuestros invitados ya estaban debatiendo entre ellos. O sea, sé que la cosa va a estar calientita esta noche, no se vayan, no se vayan. Y para seguir vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros tenemos a Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, don Pedro Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches, gracias por tu invitación. Bienvenido. Y también con nosotros ya un clásico de aquí del mundo rojo es el señor José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, don Jesús. No tan bien como usted, que está cada día más joven. La verdad que estoy cada día, más joven no, pero con más alegría, viendo que puede que demos un golpe de mano y se acabe por lo menos con uno de estos personajes siniestros que están en la Monclua. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. No está fácil el tema. No está fácil. Amigos, y vamos a empezar con la siguiente noticia. Atención a esta noticia que dice que el IBEX asume que habrá elecciones generales en otoño antes ante la reticencia de Europa a dar los fondos europeos. Dice que el mundo económico y empresarial español está muy preocupado ante la cascada de crisis política que ha desembocado la dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente para presentarse en las elecciones autonómicas de Madrid. Pero en los cuarteles generales del IBEX, si hay una idea generalizada, que esto no acaba aquí, sino que habrá elecciones generales en otoño, como insinuó Carmen Calvo y adelantó en su momento oque diario. El detonante sería la reticencia de la Unión Europea a concedernos los fondos prometidos por Pedro Sánchez. Y en todo caso, nadie espera en esas elecciones que gane el Partido Popular. Tenemos al otro lado de Sky al señor Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí leyendo esta noticia que, lógicamente, pues pone a todo el mundo de alerta ante la posibilidad de que la Unión Europea no nos consiga, no nos dé los fondos porque el señor Sánchez no esté tomando las medidas o, digamos, las prerrogativas previas para que le dieran esos fondos. ¿Esto nos llevaría a unas elecciones en octubre, Carlos? Pues fíjate que yo tengo la sensación de que nos pueden llevar a unas elecciones en octubre muchas cosas. Una de ellas es esta y otra es todos los preparativos que estamos viendo, que yo creo que empiezan a confirmar que, efectivamente, aquí hay muchos agentes ya pensando mucho más en elecciones que en gobernar. En el caso del Partido Socialista y Podemos, lo de no pensar en gobernar es fácil, ¿verdad? Esto lo llevan de serie. Pero yo creo que empieza a estar claro que ellos, por lo menos, albergan esa posibilidad, que de hecho es lo que dijo en aquella comida Carmen Calvo con un círculo de amigos y de personas de confianza. ¿Qué puede ocurrir con Europa? La cuestión es muy sencilla. Desde Europa ya se han trasladado mensajes al propio Partido Socialista y a Pedro Sánchez y a Nadia Calviño como responsable económico de que prestar el dinero que se va a prestar y dar en ayudas directas el dinero que se va a dar, teniendo en cuenta la estructura de gobierno que hay en estos momentos en la Moncloa, no les hace una especial ilusión. ¿Por qué? Porque tener a un partido como Podemos que te está desafiando permanentemente la propiedad privada y la libertad de empresa y entregarle solamente en ayudas directas 72.000 millones, pues lógicamente pone los pelos como escarpias al más pintado. Eso se lo han trasladado literalmente, le han dicho, queremos garantías. Bueno, esas garantías solamente pueden venir de la mano de una cuestión, y es que Pablo Iglesias abandone el gobierno. En concreto debería ser que Podemos abandonarse el gobierno, pero claro, lógicamente la capacidad de negociación que tiene Pedro Sánchez hace que no plantee o que no se le pase por la cabeza esa posibilidad. Pero, ¿o qué casualidad? En medio de eso justo es cuando el señor Pablo Iglesias sale de la gobernabilidad y viene a disputar unas elecciones regionales, una cuestión que no se le ha pasado por la cabeza a ningún líder en ningún momento de la historia política del mundo. Bueno, salvo a él. Segunda cuestión que delata unas coincidencias muy extrañas. Cuestión puramente económica. Este año, 2021, España, y la gente que se agarra al sillón, España va a emitir en emisiones de deuda bruta más de 290.000 millones de deuda. Para que la gente se haga una idea, en el peor de los años de la crisis subprime, del famoso 2008 hasta el 2012, el año en el que más emitió deuda bruta, España llegamos a los 250.000 millones. Pues este año, solo en un año, vamos a rebasar los 290.000 millones. Pero, para colmo, el presupuesto va expandido, lo hemos incrementado, con un gasto adicional de 68.000 millones de euros. Si miramos la evolución de la recaudación en España, si miramos la evolución económica, si miramos lo que está ocurriendo con las pymes, con las empresas, con las grandes empresas también, si miramos lo que está ocurriendo con el cese de actividad de los autónomos, si miramos lo que está pasando con los ERTE, yo creo que es evidente que no vamos a poder cumplir. Y si no podemos cumplir un problema, y es que el dinero, o parte del dinero que se nos haya dado barra prestado, se habrá ido literalmente por el sumidero. ¿Europa se puede atrever a eso? ¿Puede patrocinar un acto de esa magnitud? No. Y este es uno de los grandísimos problemas. A mí no me extrañaría que, teniendo en cuenta cuáles son las exigencias de Bruselas, que teniendo en cuenta que además Pablo Iglesias no está sacando rentabilidad por estar en el gobierno, porque sus grandes inventos, el ingreso mínimo vital no se está pagando realmente a toda la gente que dijeron, los ERTE, ese famoso escudo social que nos iba a proteger a todos, están llegando tarde y mal y muchas veces ni siquiera están llegando, los famosos subsidios de protección a la población, a la parte de población vulnerable por el COVID, no se están pagando en su mayoría. No me extrañaría a mí que Pablo Iglesias haya llegado a la conclusión de que este gobierno ya no me es rentable, que el propio Pedro Sánchez haya dicho que con este personaje yo no puedo pedir más dinero a Bruselas y vamos abocados a un mega rescate, y hayan llegado a la conclusión de que es mejor empezar a preparar el terreno para unas elecciones anticipadas, cuando dice Carmen Calvo, en octubre. Carlos, quiero leerte la siguiente noticia que dice que Iglesias confía en ser la tercera fuerza y arrasar a Errejón para reconstruir Podemos de cara a las generales. ¿Crees que Iglesias tendrá tal capacidad de liderazgo para que el voto de la ultraizquierda se concentre en él y los demás, Madrid, pues lógicamente pasen a un segundo lugar? Mira, Pablo Iglesias confía en eso y yo confío en recibir dentro de unos cinco minutos una llamada de Los Ángeles Lakers que estoy convencido de que me van a fichar como pivo de la NBA. Mira, yo, las posibilidades reales que tiene Pablo Iglesias de quedar bien en estas elecciones son las mismas que las de convertirse en un demócrata, es decir, cero. Yo, sinceramente, creo que él va a salir derrotado por Ángel Gabilondo, sinceramente. Pero es que creo que a poquito que haga una buena campaña el partido de Íñigo Arrejón, que también sé que es mucho pedir, pero bueno, a poquito que haga una campaña medianamente normal, es muy probable que Pablo Iglesias pierda también con los de Íñigo Arrejón. O sea, y cuidado, porque además si conseguimos en estas elecciones, y lo digo en primera persona en el plural con toda la intención, si conseguimos que el centro derecha logre esa mayoría absoluta para gobernar, entre Partido Popular y Vox, como sea, pero que el centro derecha obtenga esa mayoría para gobernar, que Ciudadanos no entre en la Asamblea de Madrid, en el hemiciclo, básicamente no por ningún tipo de venganza, sino porque si absorbe una serie de votos vamos a tener todos el riesgo de que se quede rozando el 5%, esos votos no sumen a PP o a Vox y los retire sin llegar a tener diputados. Y eso es una opción bastante probable, si conseguimos eso. Y además conseguimos que el partido de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias en primera persona quede como tercera fuerza, es decir, la última de la izquierda, el resultado de estas elecciones puede ser maravilloso. Uno, porque se afiance el dique de contención para la defensa de la Unidad de España y de la Constitución en Madrid. Dos, para que se afiancen las posibilidades de ganar en unas elecciones generales Partido Popular y Vox. Y tres, para que se afiance la autodestrucción de Podemos. Si conseguimos esos tres objetivos vais a ver a una persona que no la va a fichar la NBA, pero va a ir por ahí corriendo con un matrimonio de las obras y una botella de champán. Carlos, pues a ver si hay suerte, se consiguen los objetivos, esa predicción tuya se cumple. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y mañana te vemos con España Cuestas a las 10 aquí. Además, con nuevas novedades y exclusivas sobre estos temas. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo y amigos, vamos a continuar. Y lógicamente lo primero que quiero hacer es pedir la opinión de nuestros invitados. Don José Antonio Vera, sobre estas dos noticias que hemos hablado, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente es complicado que Pablo Iglesias pueda tener un resultado muy bueno, pero también es verdad que va a mejorar el resultado que va a tener Podemos. Podemos iba a quedar como fuerza extraparlamentaria. Sacó un 5% en el último resultado autonómico de Madrid. Ahora las encuestas le están dando en torno al 8%. Eso no es que sea, pero es un resultado bastante mejor, con lo cual él de alguna forma puede salvar los muebles. Si supera el 10% o el 13%, que es lo que tuvo las generales, las generales tuvo un 13%, entonces ya será un problema para el Partido Socialista. A mí me parece que es un individuo que su imagen está muy desgastada y creo que francamente no va a ser respaldado, pero nunca se sabe. La verdad es que en las elecciones siempre se dice que las carga el diablo y vamos a ver qué es lo que pasa, porque efectivamente al final también puede haber una especie de voto útil en la izquierda. El candidato del Partido Socialista, Gabilondo, pues es un hombre, como bien sabemos, moderado, tal y cual, pero efectivamente no tiene el mismo perfil que Iglesias. Iglesias, en un momento determinado, si la gente piensa que el voto útil en la izquierda, pues hay que aunarlo, a lo mejor puede salir beneficiado de eso. Y puede salir beneficiado tanto con relación al Partido Socialista como a más Madrid. Yo creo que va a tener un mal resultado. Quizás es lo que quiero, que tenga un mal resultado. Pero también hay que tener en cuenta que este tipo, desde el punto de vista de la comunicación, del populismo, por las cosas que dice, pues tiene una facilidad de llegada a unos sectores de la población, que son los que le votan, que, cuidado, llegó a tener 71 escaños, no nos olvidemos de esto. Quizás porque en aquel entonces empezaba con toda su capacidad de comunicativa y efectivamente pudo evacuar a muchísima gente. Yo creo que eso ahora no se va a producir, pero tampoco hay que infravalorar las posibilidades que tiene el personaje, porque, caramba, sí que las tiene. Don Pedro Luis. Yo nunca confío en estos personajes. Y si él hizo eso... O sea, usted es de los que hablan de la teoría de que, señor Iglesias, si se va a ir de la vicepresidencia controlando el CNI y teniendo una situación privilegiada, no se va a ir a la Comunidad de Madrid si no sabe que va a ganar. Si no sabe que va a ganar o si no sabe que va a tener un trampolín para dar la pelea en unas eventuales elecciones adelantadas en octubre. O sea, de repente eso le sirve como plataforma para seguir en campaña y ir con su partido. Lo otro es que así más Madrid y Podemos estén escupiendo en la cara ahorita y digan, no, yo no voy contigo y no te quiero, hacen más daño así que juntos. Entonces, de repente terminan siendo dos bloques que, sumando, entonces luego se juntan con el Partido Socialista y no sé si le dan los números, no sé, pero van por... Pero yendo así, pueden hacer mucho daño. Lo otro es que estamos hablando como si todo fuera normal. Hasta ahora, ¿no? Pero por ahí acabo de leer que los números de contagios en Francia están muy graves, que habría que cerrar los vuelos con Francia, entonces no sabemos si la semana que viene o dentro de tres semanas nos dicen que hay una cuarta ola y entonces todos confinados, votemos por correo. Ya está empezando a cambiar esto. ¿Quién es el director de la oficina de correo? Un socialista. No vayamos adelantando que lo iremos hablando todo. El ex jefe de despacho de Pedro Sánchez. Entonces, yo decía el pasado miércoles en Los Intocables que la yusomanía, la yusomanía y sin duda que hay un espíritu tanto festivo como preocupante, porque el triunfalismo siempre es preocupante. La fiebre o el entusiasmo por un candidato no determina la victoria. La victoria se determina el día de las elecciones y a veces confiarse significa perder el último día. Yo valoro la gestión de la señora Díaz Ayuso, me parece además que es una mujer que tiene una capacidad para lanzarle sascas y darle respuestas sólidas a estos personajes nefastos, pero ella y su equipo de campaña deben tener bien claro, deben bajarse de esa ola de entusiasmo que veo que ha arropado algunos y evaluar los peores escenarios que se pueden presentar. ¿Cuál es la opinión de la opinión que el Partido Popular tiene que poner los pies sobre el suelo y no lanzar las campanas al vuelo? Bueno, si tú me hablas del Partido Popular, yo voy a decir algo comprometedor, ¿verdad? O sea, quienes van a votar a Díaz Ayuso van a votar a Díaz Ayuso y muchos de ellos van a votar a Díaz Ayuso y no al Partido Popular. O sea, por retruque, ¿verdad? Así como de carambola, le toca al Partido Popular porque ella está ahí, pero van a votar es por la figura, no por el partido. O sea, que si fuera en vez de Díaz Ayuso, el señor Casado, ¿usted cree que Casado ganaría las selecciones en Madrid? No, 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 no. Yo creo que en política siempre son importantes los liderazgos y efectivamente hay una... Si tienes un personaje que tiene un atractivo, que sabe comunicar y que tiene liderazgo, bueno, si está en una plataforma, como en este caso es el Partido Popular, que tiene una buena implantación territorial, pues mejor que mejor, pero si no hay liderazgo es muy complicado. Sin duda, sin duda, lo que yo estoy diciendo y Jesús Ángel, yo estuve acá en este plató por primera vez en febrero de 2019, hace ya... Dos años. Dos años exactamente, dos años y un mes. Y yo anunciaba, y eso era lo que debatíamos fuera de cámara, que el PP ha deteriorado su identidad. Y lo digo con todo el cariño, el PP en los últimos años ha deteriorado su identidad, a partir de Mariano Rajoy especialmente. El PP dice ser un partido de centro, de derecha, y eso se ha venido diluyendo. Sin embargo, Díaz Ayuso creo que lo encarna bien. Me preguntaba el señor Vera, de que me vea usted más joven, y sabe usted, señor Vera, por qué cada día me considero más joven y he pasado de los 50 años a los 21 años, sabe usted por qué. Bueno, yo no diría tanto, pero desde que empezó usted con el BIEU ha cambiado completamente. Esta es la realidad. La regeneración celular que produce BIEU, amigos, la regeneración celular. Estamos hablando que BIEU no solo evita que te contagies del coronavirus, de bacterias, de las nanopartículas, sino además que te regenera por dentro. No es un simple aparatillo, no, no, es el aparato que está revolucionando el mundo, el invento asturiano, amigos, que está revolucionando el mundo en estos instantes y que puede cambiar la forma de concebir la salud, porque no solo hace que evitemos que nuestra familia se pueda contagiar de determinadas enfermedades, sino además, amigos, hacemos que el cuerpo nuestro se concebe mejor a lo largo de los años. Por eso le voy a leer el siguiente mensaje. ¿Sabían ustedes que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIEU, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, hipot, acneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte del coronavirus o de las bacterias, llama ahora mismo al 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Sin ningún tipo de compromiso, cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900-730-122. Y ahora todos los amigos que llamen de parte del Mundo Arrojo tienen un 15% de descuento, amigos, un 15% de descuento por comprar BIEU. Y a las 10 primeras llamadas que llamen pidiendo información sobre BIEU, le vamos a regalar este gel ideal para los dolores de espalda, de codo, de cualquier cosa, de la rodilla. Es un gel, amigos, que le va a ir perfecto para todos esos dolores. Simplemente se lo vamos a regalar por llamar pidiendo información. Y vamos a seguir con las noticias y vamos a seguir con las encuestas. ¿Qué es lo que dicen las encuestas, amigos? Pues esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué dicen las encuestas? A ver si nos lo ponen ahí en pantalla. Muy bien. Dicen que las primeras de estas variaciones es que el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso, suma tres puntos y medio más con respecto a la anterior encuesta, cuando Iglesias todavía no había anunciado su candidatura para las elecciones. Esto podría suponer que el PP alcanzara la mayoría absoluta junto a Vox. Por su parte, Unidas Podemos aumenta también y refuerza su posición tras anunciar que Pablo Iglesias será candidato y pasará del 4,5 al 8,7. Por otro lado, Podemos va a quitar al PSOE y a Más Madrid protagonismo y el PSOE va a pasar de 27,7 a 23,2, mientras que Más Madrid del 15,1 al 13,1. Vox, por su lado, también va a perder protagonismo. Pasaría del 12,4 que le daban anteriormente al 10,8. Pero aquí está la clave. Atención a las encuestas de 20 minutos que le da 7 y 8 diputados a Ciudadanos y un 6,2% de los votos. Atención, amigos, a estos resultados porque esto es la clave. O sea, aquí podemos lanzar las campanas al vuelo, no lanzar las campanas al vuelo. Pero la clave de todo esto es que si a Ciudadanos le vota un 5% más de la población, y puede ser posible porque las encuestas se lo dan, ahí no ganaría ni Díaz Ayuso junto a Vox ni nada por el estilo. Ganaría el Frente Popular con el apoyo de Ciudadanos. Ojo, ojo a esta noticia. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues francamente preocupado por las encuestas, porque, como has dicho muy bien, si Ciudadanos consigue sacar un 5% o más, tendría siete diputados, y entonces estaríamos en manos del Frente Popular dominado por los comunistas. Tanto es así que en los últimos días el presidente Sánchez, el psicópata de la Moncloa, que de tonto en esto no tiene un pelo, desgraciadamente para el resto de los españoles, se ha dado cuenta de la clave que representa Ciudadanos. Espérese que le interrumpa, don Roberto, porque estábamos poniendo, nuestro compañero de producción está poniendo ya exclusiva, pero la exclusiva que usted quiere dar, lo iba a decir ahora a continuación, es el intento que ha hecho Sánchez con todas sus energías de cuestionar o de condicionar el candidato de Ciudadanos, aunque al final no lo ha conseguido. Cuéntenos usted esto. No, vamos a ver, no lo ha conseguido, no ha conseguido convencer a Arrimadas. Esta sería la exclusiva, que nos pongan ya, ahí esa es la noticia. No ha conseguido convencer a Arrimadas, pero a Arrimadas le ha dado lo mejor que tiene, que es Edmundo Bal, que es una persona, además, que puede presumir, puede presumir, puede presumir, entre comillas, de ser anti, perdón, de ser anti-Soy, y es todo lo contrario, porque él va a hacer lo que le diga su jefa. Entonces, lo que sí va a hacer, Edmundo Bal, en cierto sentido, y por esta última razón que les doy, puede ser más peligroso que Arrimadas. Sánchez pensaba que Arrimadas daría el tirón suficiente para superar ese 5%, y probablemente tenía razón, pero Edmundo Bal puede conseguirlo incluso mejor, porque no tiene el barniz de traidor, y puede engañar a muchos madrileños, presentándose como una persona que se ha opuesto, él no nos olvidemos, señoras y señores, él es abogado del Estado, y él había pedido que a la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña, se les condenara por rebelión, y no por sedición. Entonces, la ministra le dijo que no, y él dimitió. Entonces, él, digamos que ha acumulado lo que podemos llamar un capital político anti-Psoe, importante. Y esto le puede valer para engañar, y digo para engañar, a muchos ciudadanos de Madrid, porque en realidad él va a apoyar al Frente Popular, que es a quien se ha comprometido, a los que se ha comprometido arrimadas con Sánchez. Don Roberto, yo le invito a que se quede con nosotros, me gustaría, esto que usted acaba de hablar, comentarlo con los invitados, usted se mantiene en el Sky, y seguimos la conversación. ¿Le parece bien? Me parece estupendamente. Lo que ha dicho don Roberto Centeno, es claro, es evidente, es esa presión de Sánchez para poner un candidato muy fuerte en Ciudadanos, para que Ciudadanos pueda conseguir ese 5 o 6% de los votos y entrar en el Parlamento de Madrid, donde daría un golpe de mano, impresionante, presionó arrimadas para que se presentara, pero, como ha dicho don Roberto, al final, arrimadas ha mandado a lo mejor de lo mejor, o sea, que las presiones de Sánchez han tenido efecto y esto puede, pues, cambiar, digamos, la situación totalmente en estas elecciones. Sí, de hecho, una campaña se hace para cambiar tendencias, si no, las elecciones serían de un día para otro, porque para qué hacer una campaña, ¿no? Entonces, es preocupante, por eso insisto en el tema de que ese espíritu triunfalista, que probablemente no está en el equipo de campaña de Díaz Ayuso, pero que sí se nota en la calle, debe ser moderado, debe hacerse una campaña que vaya más allá del eslogan, eso de comunismo, libertad, está bien, el tema es la gente más simple, la gente, el currante que madruga y todo lo demás, tiene bien claro esa diferencia, existe el relato para explicar esa diferencia, porque, como dice don Roberto, Edmundo Bal no viene vestido o no viene con el barniz de traidor que muy difícilmente se va a quitar y no es arrimada de encima en un buen tiempo y es probable que muchos madrileños hay que ver también cuál es la situación interna dentro de ciudadanos aquí en Madrid, hay que ver cuántos logran aglomerar, cuántos se van a sumar, pero no deja de ser peligroso. Sí, yo creo que era una operación muy bien calculada y es algo muy interesante desde el punto de vista de la estrategia política, efectivamente, creo que Mundo Bal pues tiene posibilidades de superar ese porcentaje del 5% que le daría automáticamente siete escaños y que Aguado no iba a conseguir porque era un candidato muerto, Aguado. Sí, no iba a ninguna parte. Es verdad que Arrimadas tiene, pues no sé, esta consideración de traidora por parte del electorado de la derecha, por tanto, ahí iba a pescar poco, pero sí que podría a lo mejor haber conseguido votos del Partido Socialista y eso a lo mejor hubiera sido una buena estrategia, pero evidentemente Arrimadas me parece que a la hora de la verdad si tenía que hacer una evaluación de las circunstancias probablemente tenía mucho más que perder que ganar y en ese sentido pues al final lo que ha hecho ha sido poner al señor Val que es un hombre contundente, que es un hombre que tiene un discurso muy razonable como ha dicho don Roberto Centeno y que efectivamente sí que puede arrebatarle algunos votos por ejemplo al Partido Popular. pues ahí tenemos pues ahí tenemos que es el primer punto las presiones del señor Sánchez que es la exclusiva que ha dado don Roberto Centeno han tenido un resultado no ha ido la señora Arrimadas pero ha buscado lo mejor de la casa el señor El Mundo Bas el número 2 de la señora Inés Arrimadas atención que Sánchez empieza a mover ese cuadrón suicida y sobre todo amigos empiezan a salir noticias muy preocupantes don Roberto yo le voy a leer la siguiente noticia que a continuación quiero que usted me comente dice lo siguiente el trumpismo en estado puro ya alertan de puchedazo en Madrid por la llegada de Iglesias Pablo Iglesias ya no será vicepresidente del gobierno sino que pugnará por arrebatarle a Isabel Díaz Ayuso y a la derecha la comunidad de Madrid una misión compleja y que constituye un nuevo giro de guión en la vertiginosa política española la campaña aún no ha comenzado pero ya se advierte una senda hacia las acusaciones trumpistas de puchedazo y fraude electoral no se ha necesitado ni tan siquiera que Pablo Iglesias ceda al testigo de la vicepresidencia segunda del gobierno a Yolanda Díaz hecho que ocurrirá en los próximos días de Medavrid para que la derecha madrileña promueva en redes sociales la idea de un puchedazo electoral próximo al 4 de mayo el tuitero Mauro en Trialgo ha recogido en su cuenta de la red social varios tweets en los que se repite la palabra puchedazo y por supuesto los nombres de Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso la gente de Madrid va a votar a pie de urna aún así yo me temo puchedazo en fraude le habrían prometido al chepa rata dice no sé de qué se va a presentar así a sabiendas de que va a perder aquí hay mucho gato encerrado y huele muy mal escribía uno de estos tuiteros que decía a pie bueno decía estas teorías en definitiva don Roberto Centeno la teoría del puchedazo o del fraude ya lo hemos visto lo que pasó el 28 de abril ya hubo indicios lo que ha pasado en los Estados Unidos de América indicios no ya cada uno yo creo que es muy libre de decir lo que pasó en Estados Unidos y aquí hay una cosa que decía el señor Pedrosa en breve seguramente que haya una nueva ola que esa nueva ola cree restricciones en Madrid que el voto por correo sea decisivo para que gane uno y gane otro han metido 750 nuevos empleados de correos en la comunidad de Madrid y como se dijo en su momento expertos en la custodia del voto por correo hay momentos que el voto por correo en España no tiene una custodia por 100% que no está custodiado en todo momento don Roberto ¿usted cree que puede haber pucherazo en la comunidad de Madrid con los comunistas por medio y el señor Sánchez? Bueno de eso no cabe la menor duda van lo tienen ya organizado de hecho el 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 coletas sigue de vicepresidente precisamente para tratar de organizar este pucherazo es decir señoras y señores que sepan ustedes que todos aquellos que voten por correo su voto va a ser el que decida el el señor Iglesias por lo tanto le ruego desde aquí encarecidamente que se tomen la molestia de ir personalmente a a los a votar porque si votan por correo con toda seguridad van a van a sufrir un fraude bueno aquí hay una manera pero claro la derecha pues pues es lo que es eh y si ni siquiera está apoyando a Isabel Díaz Ayuso eh pues calculen ustedes con esto hay una cosa muy sencilla miren ustedes el voto por correo no tendría que tener una estructura distinta al resto del voto eh presencial eh por lo tanto lo primero que tendrían que hacer es denunciar esta maniobra y denunciarla ya eh la presunta y y pedir que se analice eh por quien por los expertos correspondientes el voto por correo si el voto por correo por decir una cifra da un el voto presencial da pongamos un 55% a la derecha y un y un 45% a la izquierda y el voto por correo le da un 70% a la izquierda y un 30% a la derecha evidentemente ha habido un pucherazo es decir porque la muestra estadísticamente hablando la muestra de voto por correo es lo suficientemente grande para que represente a la totalidad y por lo tanto estadísticamente es metafísicamente imposible que si el voto presencial es por ejemplo 55-45 el voto por correo no se puede alejar mucho de esto podría ser 56-44 o 54-46 pero en ningún caso 70-30 que es lo que va a ocurrir eh por lo tanto señores de la derecha ponganse ustedes las pilas y en vez de conspirar contra Isabel Díaz Ayuso empiecen a ayudarla y sobre todo empiecen a prepararse para el pucherazo que tiene preparado el señor eh el señor Iglesias porque ahí les pueden crujir y sin embargo ustedes tienen medios eh para impedir que esto ocurra de esta forma empiecen a denunciarlo por tierra, mar y aire y déjense eh de pedir la cabeza como pedía un periódico el otro día eh de pedir la cabeza un periódico de derechas eh de pedir la cabeza de Isabel Díaz Ayuso eh don José Antonio Vera cree usted que hay indicios ya de un posible pucherazo conociendo cómo actúa esta gente yo creo que ante la más mínima duda lo mejor es decir a todo el mundo que vaya a votar me parece que vaya a votar presencialmente presencialmente porque así efectivamente mira no alcanzo a entender si se puede producir o no porque no conozco las tripas de la estructura pero efectivamente como hay sospechas dudas que circulan y cuidado que esto podría ser verdad yo digo que lo mejor es que todo el mundo vaya a votar presencialmente porque tampoco es tan complicado vamos se puede ir con la mascarilla habrá medidas de seguridad en cada uno de los colegios electorales lo mejor presencialmente por lo tanto yo animo a todo el mundo a que vaya presencialmente tenemos aquí a don Pedro Luis Pedrosa usted ha vivido durante muchos tiempos en una tierra donde el pucherazo era la norma habitual y sabe perfectamente como actúan los comunistas estaría usted preocupado ante esas noticias que hablan que han metido 750 empleados nuevos en correos en que el voto por correo no está custodiado las 24 horas que hay momentos que que no está custodiado por la fuerza de seguridad del estado eso no le preocuparía a usted si fuera candidato a la presidencia de Madrid y se enfrentara a comunistas y socialistas que ya sabemos como se la gasta si sobre todo a ver yo no he participado aún en un proceso electoral aquí en España pero si Venezuela si a lo que voy es a lo siguiente lo que he preguntado las personas con las que he hablado y venezolanos que si han estado acá me dicen que que el proceso en el sitio es muy lapso o sea que que no hay una supervisión rígida que hay partidos que de repente no tienen el testigo que no sé ustedes le llaman apoderados eso eso configura un ambiente muy propicio para hacer cualquier cosa porque si algo saben hacer estos y estos además se comparten el know-how se comparten la forma de hacerlo es agarrar montar a la gente en el autobús movilizarlo pedirle muéstrame la foto de tu voto este chequearlo pagarles por todo ese tipo de cosas pueden ocurrir pero además a mí me llama la atención que gente como el señor Ferreras como el periódico este Lo País verdad que el cretino que redactó el editorial de ayer y que puso eso de anarcoliberal no tienes idea de lo que estás hablando o sea tú debes ser un pasante que te pusieron en la redacción a escribir eso le quieren quieren uniformar a Díaz Ayuso de trompista entonces lo que estoy viendo incluso previo al día de al día de la realización de las elecciones es un ambiente de campaña signado por las protestas de estos grupos que se hacen llamar antifascistas o sea sí que ya están quemando hoy Madrid precisamente lo que veo es la repetición como actúan y están quemando la ciudad lo que veo es la repetición de la campaña Trump-Biden de esos cinco meses de Antifa de Black Lives Matter quemando todo saqueando o sea toda la prefiguración de y esto lo voy a decir ojalá yo me equivoque ¿verdad? pero y le voy a pedir a producción que me dé este fragmentico para guardarlo para el 4 de mayo este fragmento de lo que estoy diciendo o sea aquí vamos a ver el escenario Estados Unidos repetido en la comunidad de Madrid ¿por qué? porque Madrid es crucial para muchas cosas o terminamos de desplazar a Pablo Iglesias como figura política en España o lo que parece ser una oportunidad de oro se va a convertir en la resurrección de todo eso que ustedes sin equivocarse llaman Frente Popular Sí, sí, sí pues Don Roberto Santeno ya para terminar le voy a hacer la pregunta que ha dejado en el aire el señor Pedro Luis Pedrosa él ha dicho que va a haber una campaña parecida a la que se vio en Estados Unidos entre Biden y Trump quema de calles que ya la estamos viendo luego el escuadrón de la muerte liderado por el señor Redondo que van a utilizar a cuatro ministros casi 20 millones de euros y 100 personas según algunas informaciones para atacar por mar tierra mar y aire a la señora Ayuso y además esos pañaguados que irán a cualquier tipo de manifestación para degradar su imagen todo esto casi va a parecer un anticipo de una batalla total por la supervivencia de la libertad aquí en España ¿no? Bueno efectivamente es una batalla total eso lo tienen que tener en cuenta pero hay cosas más gordas todavía que las manifestaciones en la calle y las quemas de lo que puedan quemar etcétera en primer lugar tiene Isabel Díaz Ayuso tiene dos frentes que cuidar muchísimo y parece que no se ha oído porque uno de ellos ya parece que lo está cuidando bueno uno es la pandemia bien la pandemia se está agudizando y se va a agudizar más probablemente para mediados de abril podamos tener una quinta ola y lo que va a hacer el gobierno es intentar por todos los medios a acusar a acusar a a Isabel Díaz Ayuso de ser culpable de ese incremento de la pandemia en Madrid por no haber cumplido las órdenes del gobierno cosa que estúpida e increíblemente el señor Escudero el responsable de sanidad le dio un balón de oxígeno tremendo hace unos cuantos días gracias a Dios han dado marcha atrás pero él dijo que no se iba que no iba a cumplir las normas de sanidad pero hombre hombre de Dios como no vas a cumplir las órdenes del gobierno pero que te has vuelto loco que no se iba a perimetrar Madrid y que no se iban a cumplir las órdenes eso es un disparate la ministra de sanidad le contestó aténgase usted a las consecuencias y efectivamente lo que estaban pensando frotándose las manos dice hombre si estos van adelante con estas ideas no hay ningún problema le metemos un 155 a Madrid e inhabilitamos a Isabel Díaz Ayuso han dado marcha atrás de o gratias pero no se tiene que tener muchísimo muchísimo cuidado en el tema de la pandemia para que no la acusen en este rebrote de incumplir ninguna orden que venga del gobierno luego después pueden recurrir hacen lo que les dé la gana pero volver a decir como hizo Escudero que no lo iban a cumplir hombre eso no se le ocurre ni al que asó la manteca bien así que espero que den marcha atrás esa es una la segunda en la que parece que nos han hecho caso porque el jueves pasado venía unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso diciendo es el dinero de Europa diciendo que ella va a ayudar a todos los empresarios a todos los empresarios y a todos los trabajadores y a todos los madrileños todo lo que pueda con dinero para que no para que no quiebren y para hacer todo lo posible por ayudar a la economía porque no nos olvidemos de una cosa los únicos aliados Isabel Díaz Ayuso está sola totalmente sola y los únicos aliados que tiene son el tejido productivo madrileño al cual ha salvado de la ruina total al cual ha salvado de la ruina total y la gente de bien de la comunidad de Madrid son los únicos y el tema económico está muy bien y antes yo creo que lo decíais ahí está muy bien el tema comunismo o libertad como lema me parece muy bien pero eso no puede ser así ella por ejemplo y voy a poner un ejemplo y le voy a dar una idea mira Isabel el psicópata de la Moncloa no te va a dar ni un euro de los ocho mil millones que va a repartir de fondos europeos y te va a echar la culpa a ti diciendo que no lo puede repartir porque tú estás en funciones y no tienes capacidad para poder repartir ese dinero y que la culpa la has tenido tú convocando elecciones innecesariamente bien pues cuando haga eso que lo hará que lo hará aparte de estas declaraciones que me parecen geniales y es lo que tienes que hacer Isabel defender al tejido productivo lo que tienes que hacer es cogerte el avión ir a Bruselas y hablar con una serie de personas que si quieres te podemos indicar quiénes son para contarles lo que está pasando con Madrid y para pedir en Bruselas que te desatasque la parte de esos ocho mil millones que corresponde a Madrid y que por lo menos por lo menos aunque suponiendo en el peor de los casos que en Bruselas no te hicieran caso que puede que sí pero vamos a suponer que no te hacen caso en Bruselas por lo menos estarías dando la imagen ante los empresarios de Madrid que te estás dejando la piel como te la estás dejando de verdad en defender el tejido productivo de la comunidad entonces esto me parece esencial Isabel así que toma nota porque van a ir por ti en la pandemia y van a ir por ti ahí estás pisando un campo de minas ten cuidado que no vuelva a hacer tu responsable de sanidad ninguna tontería don Roberto que no se oponga al gobierno e intenta luchar por los ocho mil millones don Roberto esto más que un análisis económico para hacer una declaración de amor viniendo de usted la conocí la conocí bueno bueno las cosas íntimas las cosas íntimas no las tratamos en este programa don Roberto un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo muchas gracias hasta pronto qué opináis de estos dos temas muy importantes que estamos en una pandemia que la izquierda seguramente va a utilizar de nuevo la pandemia como la ha utilizado durante este año para atacar a Díaz Ayuso y sobre todo los fondos europeos y el dinero que venga de Europa que echen la culpa de que no ha llegado a Madrid por haber convocado elecciones el dinero de Europa lo que pasa es que va a tardar más por tanto yo creo que ese argumento no se va a poder se puede utilizar pero me parece que no va a tener la misma influencia yo creo que el verdaderamente importante es el de la pandemia ¿por qué? pues porque la cuarta orla ya ha empezado de hecho los datos de Madrid ahora son peores que los de ninguna comunidad autónoma y esto pues evidentemente la izquierda sabe muy bien cómo utilizarlo y cómo van a empeorar porque en toda Europa los datos de la pandemia están empeorando es la cuarta ola ya ha empezado está en Francia que está en toda la Europa del Este y en otros países a España va a llegar y particularmente a Madrid entonces a mí me parece muy bien lo que ha dicho Don Roberto desde el punto de vista de que hay que cumplir las instrucciones que se emanen desde Moncloa o mejor dicho desde el Ministerio de Sanidad es muy importante a efectos de que nadie pueda decir que te estás saltando las normas a la torera y que efectivamente si aquí hay un repunte se llenan los hospitales de nuevo y las UCI etcétera pues al final la culpa la tiene ella ella ha manejado ella y su equipo han manejado muy bien todo el tema de la pandemia y efectivamente Madrid no se ha parado y los datos en Madrid no han sido peores que en otras autonomías han sido mejores pero ahora estamos en campaña electoral y todo se puede utilizar porque aunque no sea legal realmente todo se convierte en posible y por tanto el tema de la pandemia es el que a mí me preocupa más Don Pedro Luis Yo o sea insisto en que la pandemia es utilizada políticamente y de verdad que números de Madrid o de otras comunidades autónomas aquí dijeron que Madrid había que confinarla y los números de Madrid eran los mejores de España y luego Illa como dos semanas después dijo que en verdad había utilizado unos números viejos y que no se correspondían con la realidad aquí el problema no es la pandemia aquí el problema es cómo van a manejar comunicacionalmente la pandemia o sea cómo esos mismos este periodistas progres que ayer se se rasgaban las vestiduras porque un diputado del PP Maricomplejín que después salió a disculparse mandaba a Errejón a que fuese al médico son los mismos que llamaban a Díaz Ayuso loca ida esos son los sicarios que van a torpedear la campaña de Díaz Ayuso esos son los sicarios que van a decir que se está muriendo la gente en las calles de Madrid así no haya una sola persona metida en las UCI y ese es el problema que tiene que atender Díaz Ayuso porque la verdad de la pandemia es que inventen vacunas inventen lo que inventen la gente va a seguir enfermándose de COVID la verdad de la pandemia y eso no lo digo yo eso no sé si va a estar hoy pero eso déjenselo al al doctor Fernando Mirones que que ha hecho toda clase de 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 advertencias sobre eso ¿no? pero el problema es cómo se utiliza la pandemia comunicacionalmente pues están escuchando don Pedro Luis Pedrosa aquí en el mundo al rojo amigos y vamos a cambiar de tema porque hablando de la pandemia tenemos que hablar de la señora Irene Montero que ha dicho que la pandemia ha sido una impugnación al machismo atención vamos a escucharla bueno recojo lo que decíais al final yo creo que junto a un movimiento popular el más poderoso en este momento a nivel internacional la pandemia de alguna manera ha sido una impugnación al machismo y a los valores patriarcales porque ha puesto la vulnerabilidad en el centro y ha puesto lo común en el centro o sea que o es juntas o no vamos a ningún sitio y sobre todo cuando vienen problemas difíciles o tenemos herramientas de interdependencia y de comunidad o nuestra vulnerabilidad hace nuestros proyectos vitales imposibles entonces y a la vez ha demostrado que las reglas del juego del patriarcado y del neoliberalismo ponen en jaque los derechos fundamentales de las mujeres de ahí que todos los datos en la Argentina en España y en todos los países a ver don Pedro Luis Pederosa usted ha escuchado a su amiga Irene Montero y dice que la pandemia pues ha sido una impugnación al machismo ¿me puede usted explicar esto? porque es que yo creo que solamente se enfermizan o con problemas de inteligencia pueden entenderlo no sé no sé a qué se refiere la señora Mentira yo le llamo Irene Mentira porque ella es lo que yo llamo una feminista Luis Butón ¿y eso qué es una feminista Luis Butón? una feminista Luis Butón es una de estas señoras que entonces andan hablando del heteropatriarcado capitalista del machismo del empoderamiento femenino y todo lo demás y manda a estos orcos que parece que uno no sabe si son hombres o mujeres ¿verdad? que se dejan bello en las axilas se pintan el pelo de verde y todo lo demás mandan a la calle con los senos al aire a arrojar excrementos contra las catedrales eso se me ha entendido mal usted está llamando a las mujeres que se manifiestan el 8 de marzo orcos sí sí en efecto y en verdad dan mucha pena porque mientras ustedes andan así este protestando por una ideología que lo que busca es masculinizar a la mujer y feminizar al hombre la señora feminista Luis Butón anda apareciendo en la portada de Vanity Fair vistiendo ropa mango este esa es ella esa es la verdadera Irene Montero se aprendió el discurso probablemente se lo haya enseñado el marido porque le dije mira chica ocúpate de esto y se lo aprendió y bueno repite todas estas frases clichés reitero heteropatriarcado capitalista este como es empoderamiento femenino de todas estas cosas y por supuesto nombra a España y a Argentina porque de Hispanoamérica son probablemente los dos países le debe estar siguiendo de Hispanoamérica del mundo hispano España y Argentina son los dos países que están más alienados en el tema del feminismo radical del feminismo de tercera ola le debe seguir muy de cerca México pero es también donde Open Society donde Planned Parenthood ha invertido más dinero en mira a mí me pasó en ese febrero de 2019 que fui al Bernabéu y estaba fui a llevar a mi cuñada al Bernabéu para que y había un un autobús de Asteroir ¿no? sí y estaba ahí el representante y estaba una señora de estas que parecía la novia de Hulk ¿verdad? con el pelo pintado de verde un orco de un orco exactamente y entonces le decía a este señor ¿tú tienes una hija? ¿tú tienes una hija? y entonces yo me acerco porque yo sí tengo una hija y si algo yo no deseo para mi hija es que parezca uno de estos personajes entonces yo para hablar con ella yo le hacía así ¿no? ey ey y la mujer me decía no me toques y yo ¿pero quién te quiere tocar? o sea yo lo que quiero es hablar contigo no 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 provoca de paso entonces mi mensaje es a todas esas personas que que creen estar luchando por una causa superior ¿saben qué? son utilizadas son utilizadas porque mientras ustedes van a hacer actos escatológicos a instituciones públicas o a templos católicos ¿verdad? porque ni de broma se van a enfrente de una mezquita musulmana ¿verdad? para allá no van ¿verdad? bueno mientras ustedes hacen eso quienes las manejan miren como viven vayan para el casoplón de Galapagara a ver si a ver si ella no tiene un spa y no se depila las piernas y todo lo demás bueno yo lo que creo es que la señora Montero directamente no sabe lo que dice entonces utiliza utiliza una terminología que efectivamente se ha aprendido y la que la va soltando en cada discurso se trate de que se trate el tema pero no tiene ni idea de lo que dice la pandemia ha afectado más a día de hoy las cosas pueden cambiar por desgracia pero a día de hoy ha afectado más a los hombres que a las mujeres pero además ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? es que es algo extraterrestre esta señora no tiene ni idea de lo que está diciendo y la verdad es que cada vez que habla demuestra que está en el lugar inadecuado es decir que es que jamás tendría que ser con el nivel que tiene ministra de un gobierno de España pues están escuchando a nuestros invitados y ahora queremos escucharles a todos ustedes y para ello vamos a conectar con Verónica ¿cómo estás Verónica? buenas noches muy buenas noches para ti Jesús Ángel y muy buenas noches para todos así es ya tenemos preparados todos sus comentarios pero antes quiero recordarles por donde nos pueden ver para por supuesto vencer la censura tienen a su disposición nuestro canal de Telegram barra Distrito Televisión tienen también Daily Motion Distrito TV Patreon Distrito TV Roku para toda aquella audiencia de Estados Unidos Distrito TV y por supuesto nuestro número de WhatsApp 669-728673 ahora si empezamos con sus comentarios ¿por qué deja su vicepresidencia el líder de Podemos Pablo Iglesias ante una urbe de Madrid de 6 millones de habitantes cuando el 65% es el PP y lo tiene perdido? no se entiende es que Pablo Iglesias no sabe que aquí en Madrid nos llaman gato por algo los gatos se suelen comer determinados animales don Pablo así tenemos otro mensaje Jesús Ángel la salida de Iglesias tiene un trasfondo Europa no nos daba los fondos prometidos y seguía en el gobierno mira como le dicen y la Calviño ha puesto su dimisión en la mesa si estaba ese señor la verdad que Pablo Iglesias es un incordio para Pedro Sánchez pero también una necesidad sin él no estaría en el gobierno otro mensaje este referente a nuestra querida Ayuso Ayuso va a arrasar el próximo 4 de mayo mayoría absoluta arriba la resistencia por supuesto en un ratito cuando venga Jesús Ángel con buenas noticias voy a dar a los 6 ganadores del libro de cuando éramos invencibles en su novena edición pero además Jesús Ángel este lunes 22 de marzo vas a hacer algo muy especial verdad el lunes 22 de marzo a las 21 horas vas a estar en la 8 Mediterráneo junto a Luis Motes exactamente a todos los amigos de la comunidad valenciana nos veremos este lunes 22 de marzo y lógicamente pues estar con todos nuestros amigos de 8 Mediterráneo que para mí es un honor estar con ellos así es un saludo a toda nuestra audiencia de la comunidad valenciana pues Verónica luego después que la gente vaya mandando sus mensajes participa para el sorteo del libro de cuando éramos invencibles y luego vendrá ya con los resultados de todos los ganadores tanto de la semana pasada como de esta y amigos darles un último mensaje a todos ustedes recordarles que en el año 2007 se abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objeto es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con todas las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrece soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no ha podido solucionar en otra clínica consulte su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso o visite la página web institutocei.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid Instituto CEI nunca pierda la sonrisa amigos y nosotros nos vamos a ir a publicidad y vamos a hablar del señor Biden amigos el señor Biden tiene un sustituto tiene un doble vive la Casa Blanca que es lo que pasa con el señor Biden después de ver las imágenes que no se pueden perder que hemos visto en las redes sociales pero antes de eso tenemos que despedirnos del señor Pedro Luis a don Pedro Luis un honor tenerle aquí el honor es mío siempre muchísimas gracias a la orden y amigos no se vayan volvemos muy rápido hasta pronto cargos públicos de Podemos nos comprometemos a cobrar tres años mínimos nuestra vida cambia lo menos posible seguimos viviendo en nuestro barrio seguimos usando el transporte público no perdemos esa conexión con la con la sociedad que es la que a todas luces nuestra clase política ha perdido hace hace mucho tiempo como entendemos que esto es una buena idea lo lo queremos hacer que esto es